Agáchate, Mary Jane, que te voy a sacar mi telaraña ¡Oh, Peter Parker! ¡Cómese su puta mesa! ¡Háganse en mi casa al ver! ¡No, señor! ¡Páguenos, señor! ¡Nos vas a llevar todo! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Guardan una pinche computadora, güey! ¡La Playstation 4, la televisión y la puta silla! ¡Guardan la merguiza, güey! ¡No mames, papá! ¡Toy viendo al pinche ciruguites en Twitch! ¡No estoy chingando! ¡Toy viendo a ciruguites en Twitch! ¡No estoy chingando, papá! ¡Cabrón! ¡No sabes en el pelo que estamos metidos, güey! ¿Te acuerdas todo lo que compramos en Coppel que no hemos pagado? ¡Nos están embargando, güey! ¡No mames, papá! Mi primo el Uribe y mi tío Chucho siempre compran cosas en Coppel, no las pagan y nunca les ha pasado nada. ¡Ay, pero no soy jefe! ¡Masajerado, huevo! ¡Tiene un vuelo chabelo! ¡Ajá! ¡Ay, papá! ¡Mi Playstation 4, papá! ¡Esconde todo, cabrón! ¿Qué pedo? Oye, cuate, tu esposa ya llegó. Lo está resolviendo, cuate. ¡A huevo! Hijo, no te preocupes. Ya llegó tu mamá. Ella siempre resuelve todo. ¿Ella va a evitar que nos embarguen los de Coppel, papá? No sabemos cómo, pero ella siempre resuelve todo. ¡Hoy! Hasta le están aplaudiendo, güey.